Desde Sede Can Roque estamos con una mirada muy abierta a lo que representa el sabor, la historia, la historia de la cocina y sobre todo la historia familiar. Nosotros somos la tercera generación, en este caso, dedicada a dar de comer. Este restaurante no se entendería sin Can Roque. Can Roque es el origen, es donde hemos nacido, crecido, donde hemos aprendido, al lado de nuestra madre. Ella está allí, ella nos da de comer, a nosotros y a todo nuestro equipo. Vamos cada día allí y nos separan 200 metros, pero sobre todo nos ayuda a que la sensación de que aquí tenemos, de que vivimos un sueño, allí tocamos el pies en el suelo. También una parte importante de nuestra visión hoy del mundo de la cocina ha sido ese mirar atrás, ese mirar un presente y saber que incluso hay posibilidades de crear un futuro con innovación. De saber que la tecnología también te permite llegar a la emoción y en todo caso quedarte con lo mejor de cada una de las dos partes, de lo que representa tradición y de lo que es innovación. Lo importante es no cerrarse a nada y abrirse a todo.